Dice el ingeniero de la cámara, así que, limones, háganos míos. Y se baila con la mano derecha arriba, y la mano derecha arriba. ¡Uno, dos, y vamos a darle! Dice el ingeniero de la cámara, así que, limones, háganos míos. Dice el ingeniero de la cámara, así que, limones, háganos míos. Dice el ingeniero de la cámara, así que, limones, háganos míos.